Para nosotros es un gusto muy grande poder visitar la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es un aliado muy importante en todo el trabajo diario que llevamos adelante del Ministerio. Trabajamos en conjunto con todas las universidades. El gobernador Schiaretti siempre nos propone esto del trabajo conjunto con el sector académico, el sector privado y, por supuesto, los diferentes niveles del Estado. Recién tuvimos una reunión también con el Intendente Llamosa, que también es un colaborador muy importante en esto que nosotros estamos trabajando relacionado con el impulso y el desarrollo de la economía y el conocimiento. Y bueno, esta vez en una conmemoración, en una época muy especial para la universidad, cumpliendo 50 años, recién que nos redactó Robert estuvimos conversando sobre la importancia del rol social que tiene la universidad pública en una región, solamente pensando en la cantidad de oportunidades que se le han dado a diferentes personas que viven acá por la zona para poder capacitarse, para poder estudiar. Y también todo el desarrollo económico que está por detrás de una universidad, generando emprendedores, generando empresas, generando oportunidades. La verdad que tener una universidad de 50 años ya con una trayectoria tan importante en una región tan importante, productiva, en nuestra provincia, es un enorme orgullo y nos invita a nosotros y nos refuerza para poder seguir trabajando en equipo, para poder seguir consolidando todo lo que pasa acá y para poder seguir acompañando a todos los estudiantes y graduados que hay de esta universidad para poder seguir construyendo un acuerdo más productivo y más inclusivo.